¿Con qué jugadores de la Ibiza te irías de cena? Me iría de cena con Pesca Valle. Con Rodado. Con Rodado. Porque marca muchos goles y es muy guapo. Yo me iría con Pesca Valle porque es muy buena persona. Y me llevo más bien con él. Yo creo que me iría a su padre a Menja Vilara. Porque creo que es una buena persona y tendría mucha conversación con él. Oh, a Tina y a Vilara. Pues me iría a menjar en Mendoza. Haría unos asaditos muy buenos. Sí, sí. Claro de carne. Clarísimo. Me iría a tomar unas cañas con el Toni Arrantz, que es un cachondo. ¿En quién jugador? Pues no sé, quizá me he enrodado. Per convencerlo de que lo estiman molt y de que como en esta isla no viurá cap andes. ¿Qué jugadores de la Ibiza tienen el mejor peinado? Es caballé. Yo creo que es Raí. Creo que el mejor peinado tiene el Lucas. Uf, eso es más difícil, pero creo que en Raí. En Raí. ¿Qué pensé? Oh, no. Has to be Gonzalo, ¿no? ¿Tiene mejor peinado o rodado? Rodado. Es que no lo sé un poquito, son guapos. Entonces no lo sé. Uf, Mariano en tenía un de bo, pero ahora no sé cómo está. Como se en cambia cada dos setmanes. Mariano, sí, pues yo sé Mariano. Pues eh. Laura. Es mejor peinado. Pues en Gonzalo. Esta meleneta a mitad de altura, la verdad que es espectacular.